De acuerdo con Francisco Ramírez Alcido, presidente interino de Guadalajara, ha continuado de manera correcta la recolección nocturna de basura en el municipio. Por ejemplo, Oblatos, Miravalle, Santa Cecilia y por supuesto el centro histórico es nuestra prioridad, no lo descuidamos. Recordemos a la ciudadanía que los destinos que visita el municipio es a través de los reportes que llegan, por lo cual si les interesa señalar un punto rojo de la ciudad, pueden hacerlo llegar su queja a la línea 070 o al canal de WhatsApp o al número telefónico 3336 10 10 10, las 24 horas y los 365 días del año. Informo Paranoti 13, Keren Santillán.